buenas amigos como estáis bienvenidos a gcn en español una pregunta que nos hacemos muchas personas al hacer deporte es cuántas calorías voy a quemar hoy bueno es algo bastante interesante y en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño experimento vamos a ver cuántas calorías podemos quemar en una hora y cuál es la diferencia entre un entrenamiento tranquilo y uno de mayor esfuerzo que puede ser con algunos intervalos pero antes si te gustan nuestros vídeos por favor suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos así que va metemos el huevo y arrancamos vamos los distintos dispositivos o aplicaciones que utilizamos a la hora de entrenar ya sea un ciclo computador una banda de pulsómetro o un reloj nos marcan las calorías que gastamos durante el ejercicio este dato causa bastante confusión entre todos los usuarios ya sean ciclistas novatos que empiezan a utilizar un ciclo computador y quieren pues tener una marcar una dieta y tener unos hábitos de vida saludables o ciclistas más experimentados que ya están hilando muy fino contando calorías y todo para mejorar su rendimiento si exactamente la confusión llega porque muchas veces por ejemplo nuestro waho las calorías que nos marca luego no coinciden con las que nos marca la plataforma donde descargamos habitualmente nuestros entrenamientos y eso pasa porque el cálculo de las calorías quemadas es estimado no es exacto las aplicaciones o los dispositivos cada uno utiliza un algoritmo específico con una serie de variables que son inmensas y por eso el resultado puede variar entre un dispositivo u otro como dijo bernardo anteriormente hay muchas variantes muchas variables y eso es porque estos dispositivos necesitan bastante información para poder calcular esas calorías como pueden ser nuestra edad altura el peso nuestro pulso y si vamos en misileta el medidor de potencia pues es importante configurar correctamente nuestra aplicación o el dispositivo que utilizamos pero vamos dejémonos ya de tanto hablar de calorías y su cálculo y pasemos a la práctica que es lo que nos gusta para este test nosotros no vamos a centrar más que nada en la potencia vamos a utilizar los pedales de wahoo los power link pero también vamos a llevar el medidor de frecuencia cardíaca recuerden que cuanto más información le estemos dando a la aplicación va a ser que estos números sean mucho más exactos sí y lo que vamos a hacer va a ser dos horas de entrenamiento la primera hora realizaremos una hora rodando a un ritmo suave o bueno un ritmo constante como el que cuando salimos con la grupeta y el que marca wahoo en sus intensidades sería una recuperación activa luego la otra hora será más específica con entrenamientos de series en su vida y ahora os las contaremos más adelante pero así que nada vamos a preparar pero entre una hora y otra pararemos a tomar el café o algo no sé hoy vamos justos de tiempo se va a ser mira que a mí me gusta el café pero hoy vamos a rodar esa primera horita venga vamos de adoquines todo se va estamos en un tiempo de clásicas que van a quemar un poquito más de calorías los adoquines así que nada llevamos media hora vamos bien disfrutando el ritmo son unos 200 vatios más o menos así que bien también un poquito más alto estoy un poco bajo en forma ya estamos es una horita buen calentamiento ahora ahora sí nos va a tocar apretar en las series durante esta hora hemos sido tranquilos hablando todo el rato a un ritmo muy constante sí que es verdad no que al hacerlo todo en el mismo día puede que ahora en la segunda hora nuestro consumo de calorías sea mayor porque al final nuestro metabolismo ya está más activado pero bueno eso sí pero bueno también rodamos bastante bastante tranquilo ahora en este segundo test vamos a hacer una hora con vamos a hacer seis ejercicios de cinco minutos vamos a hacer diez minutos digamos de calentamiento o luego de recuperación cinco minutos que vamos a trabajar al umbral así que va a ser una intensidad bastante buena luego diez cinco diez cinco y así hasta completar la hora y vemos cuántas calorías hemos quemado y diferencias y donde lo haremos en el mítico sitio en nuestro laboratorio estrella el sángel así que vamos ahí bueno ya estamos casi en los diez minutos y nos encontramos en las primeras rampas de los ángeles si vamos a empezar con el trabajo específico como hemos dicho antes una hora pero cuatro repeticiones no seis es como los kilómetros navarros que también son más largos y así que nada vamos a arrancar para es bueno estamos a punto de comenzar la tercera y ya empiezan a pesar las piernas suerte que han sido cuatro se van a ser cuatro y no seis como os he dicho y como ya he dicho yo al principio menos mal que me confundía así que va tres dos uno empezamos estoy en muy baja forma es intentando mantener entre 300 350 vatios pero es que se me va el pulso y si hablo más era un compañero no te he saludado que iba aquí fijándome dos minutos ya para terminar con esta última pasada y bueno como dijo bernal por suerte que eran cuatro y no seis porque empiezan a doler las medidas de sebas del tiempo son largas en estos cinco minutos se me hacen largo se me hacen largos bueno ya hemos terminado todo bastante duro así que nada ahora sí que nos vamos para el café y ya con tranquilidad vemos los resultados bueno si te parece vamos a comenzar con los datos y vamos a empezar por la primera hora en la que hicimos a un ritmo tranquilo suave pero siempre constante manteniendo los mismos vatios así que va yo durante una hora mantuve 199 vatios de media y gasté 748 calorías bueno muy bien yo por mi parte hice 195 vatios de media un poquito menos y gasté 704 calorías nada mal y ahora vamos a ver los resultados que hemos obtenido en las series ya sabéis una hora de series de cinco minutos con descansos de diez minutos entre ellas en este caso bueno comienzo yo el tema aquí es que al final bueno bajando no las pedales y luego era minutos de recuperación así que la media en este caso fue más baja de vatios fue 175 vatios de media y la quema de calorías fue de 634 calorías prácticamente los mismos números sebas a mí me han dado 177 vatios de media y 638 calorías quemadas aquí lo que pasa es que tenemos que entrar un poco más en detalle no desde de lo de las 6 porque es que en los cinco minutos consumíamos en mi caso entre 90 y 100 calorías lo que lo que quemaba he dicho consumir no quemaba consumir ahora después del café en mi caso fue más o menos parecido yo iba a unos 350 vatios y bueno eso hacía que quemara esa cantidad de calorías pero claro luego al ir tan tranquilo tan despacio el pulso baja no hacemos el fuerza y se quema menos calorías habéis visto hay diferencia al final entre una actividad un entrenamiento y el otro y también hay diferencias entre nosotros sí porque al final estas variables que hablamos también cuentan como por ejemplo que yo tengo diez años más que bernard sebas está mucho más fuerte más musculado que yo bueno seguramente nuestro metabolismo es diferente y mi condición física es pésima bueno y la alimentación calculo que también es diferente esa cervecita por la tarde es que ahora trabajar en lo que hay bueno lo que hay que tener en cuenta que sea el número que sea que nos dé nuestro ciclo computador nuestro reloj tiene que ser una referencia es un estimado ninguna de estas puede dar en una de estas aplicaciones puede dar realmente al 100% las calorías que quemamos eso podría ser en un laboratorio e incluso entra también en duda sí 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 porque al final es todo muy aproximado es un cálculo que es como ha dicho sebas una estimación aquí lo más importante no lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro dispositivo o la aplicación que utilicemos para saber las calorías que hemos quemado tengamos la información correcta las intensidades las zonas de entrenamiento bien marcadas nuestro peso nuestra edad toda esa información nos va a permitir tener un resultado más exacto más aproximado sí sí y bueno y luego recuerden que tampoco hay que obsesionarse con el tema de las calorías ya lo dicen no por ahí que eso de contar calorías tampoco tiene demasiado sentido pero bueno es otro dato que podemos tener sí sí datos y como datos que os ha parecido este nuevo test esta nueva prueba la habéis encontrado interesante queremos saber ahora si vosotros sois de los que le dais importancia a este dato de las calorías bueno yo realmente no mucho pero lo mío tampoco importa demasiado lo que nos importa saber es lo que opinan todos ustedes así que ya saben que tienen aquí debajo la sección de comentarios ahora sí si les gustó el vídeo como siempre pulgar hacia arriba recuerden suscribirse y activar la campanita y ahora vayamos a recuperar las calorías perdidas mala idea no es va